Todos los piuranos se vieron sorprendidos por la lluvia que inició en horas de la noche hasta la mañana de hoy. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Piura, en la ciudad se registró 1.5 milímetros, lo cual es considerada lluvia ligera. Las precipitaciones alcanzaron la costa piurana en distritos como Castilla, 26 de Octubre y La Unión. En las calles de estas ciudades se presentaron algunos charcos en diversas vías. Anoche, prácticamente en la madrugada del día 25, se han presentado lluvias en la ciudad de Piura. En promedio el registro nos indica una lluvia de 1.4 milímetros, que es una lluvia bastante ligera. En otras ciudades, como por ejemplo Chulucanas, hemos registrado 4.5 milímetros. Sin embargo, esto obedece a las lluvias que se vienen presentando en las sierras. Ayer se emitió un aviso meteorológico sobre la probabilidad de ocurrencia de lluvias en la Sierra Norte y en la Selva Norte. Esta ha ocurrido, siempre ha estado lluvias de moderada, fuerte intensidad y han trasvasado la parte costera. Así como los primeros días de noviembre, que tuvimos también algunas lluvias en horas de la mañana, la lluvia de trasvase, que así se llama, ocurre normalmente de noche o de madrugada. El jefe zonal de Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Piura, Héctor Yauri, indicó que estas lluvias son de trasvase por las precipitaciones presentadas en la Sierra Piurana. Estas son lluvias estacionales, lluvias de trasvase, que probablemente se han originado debido a las lluvias regulares que se vienen presentando en la Sierra. Eso es un buen síntoma, en el sentido de que septiembre y octubre son meses muy secos. Si tomamos como referencia el periodo de lluvias anterior, donde fue muy seco, bastante seco, con problemas de agua en la parte de Salto Andina, este año y este mes de noviembre las lluvias se han regularizado. Así que el panorama para la parte de Andinas en términos de lluvia ha mejorado y el pronóstico lo que indica es que hasta fin de año al menos vamos a tener lluvias regulares, lluvias estacionales, un buen panorama hídrico para la parte de Alto Andina. Por último Héctor Yauri hizo un llamado a la población a no alarmarse por estas lluvias, pues no tendrían relación con el fenómeno del niño.